Estos son algunos pokémones en la vida real Durant es un pokémon que claramente está basado en una hormiga bala Aunque muchas otras especies de hormigas suelen tener las mandíbulas igual de grandes Por su parte, Levani parece estar basado en un insecto hoja Aunque también se la asemeja con una mantis Por lo tanto, Levani puede estar basado en las mantis hojas Por último, Janmega está basado en uno de los insectos más grandes de la historia Las llamadas Meganeuras Que existieron en el Carbonífero ¿Y tú, conocías estos insectos?